Hola amigos, los saludo en esta hermosa mañana y hoy voy a hacer composta. La composta es un tipo de abono que se realiza a base de productos naturales o desechos naturales que tenemos en la casa. Este suelo que les estoy mostrando aquí es muy pobre en nutrientes, casi aquí nada me florece, he plantado cosas pero no se me dan. Entonces este lugar lo he decidido para hacer la composta. Mira, hay diferentes maneras de preparar este tipo de abono, tu lo puedes hacer en algún contenedor o en alguna caja de madera, pero yo decidí hacerlo aquí directamente en el suelo. Aquí como ves ya cabe un hoyo, entonces ahí voy a verter los desechos que ya tengo preparados. Mira, lo que necesitamos es todos los desechos orgánicos que tengamos en la casa, mira ya sea cáscaras de huevo, trozos de sandía, tengo también aquí cáscaras de plátano. Todo lo que tengas en tu casa que sea vegetales o frutas que se te hayan echado a perder. Mira, también aquí tengo cáscaras de piña, también tengo aquí una bolsita de café, bolsita de té, todo lo que tú tengas en tu casa que en vez de tirarlo lo puedes utilizar para que tu tierra se enriquezca. También puedes utilizar los restos del pasto, mira yo aquí también vengo y lo integro, inclusive puedes agregar hasta los cabellos que se te caigan, porque todo esto se va a desintegrar. Mira, aquí tengo muchísimas cosas, tengo cáscaras de mango, trozos de cebolla. Entonces todo este desecho lo voy a agregar aquí, en el hoyo que he cavado en el suelo. Y ahora voy a taparlo con la tierra. Realmente es muy fácil hacer composta, si tú tienes un espacio de suelo que quieres enriquecer te lo recomiendo. Bueno, entonces cada dos semanas yo vengo, remuevo la tierra para que le entre oxígeno y para evitar que las moscas o los mosquitos se propaguen por aquí. Entonces yo lo voy a cubrir con un plástico negro, porque así también va a retener un poco la humedad. Entonces ya lo voy a cubrir de esta manera. La composta es uno de los mejores fertilizantes naturales y orgánicos que podemos encontrar, la parte de que le va a dar muchísimos nutrientes y minerales a nuestro suelo, lo va a enriquecer. Y nuestra composta en tres meses va a estar lista. Pasados esos tres meses ya lo puedes utilizar en otro terreno pobre o ya para tus macetas, para que plantes ahí tus plantas o flores. Miren, aquí les muestro, tengo ya la albácar, yo la sembré y ya utilicé composta. Ya esta tierra está muy rica. Como pueden ver, miren, se le puede integrar también hojas secas. Y miren la planta, está realmente, están bellísimas. Espero les haya gustado este video y esta información que yo les he brindado hoy. Gracias.